Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Misiones Diarias. En el día de hoy tendremos que inclinarnos ante un jugador, recoger luz púrpura, atrapar la luz en bóveda de conocimiento y reír memoria de espíritu en bóveda de conocimiento. Vamos a esto. La febrera de temporada se encuentran en... La primera al lado derecho, al lado de la puerta de los jugadores. La segunda se encuentra en el lado izquierdo junto a la escalera. La tercera se encuentra en la escalera antes de la plataforma. La cuarta se encuentra en la misma plataforma. La quinta se encuentra al frente de la plataforma. La sexta se encuentra en la escalera que está junto a la plataforma. La séptima se encuentra al lado izquierdo de la puerta de cuatro jugadores del segundo piso. Y la octava se encuentra entre estas dos lámparas. Los pasteles de bóveda se encuentran en... La primera antes de llegar a la primera plataforma. La segunda se encuentra en el lado posterior de la plataforma. El tercer pastel se encuentra en el segundo piso. Y la última se encuentra en el último piso, donde las mantas nos dejan. Los pasteles de planicie se encuentran en... La primera antes de descender al lado izquierdo. La segunda se encuentra dentro de la cueva. La tercera se encuentra en el nido de aves junto a esta torre destruida. Y la cuarta se encuentra en el puente que está afuera del templo. Para la primera misión tendremos que inclinarnos ante un jugador. Podemos utilizar tanto el nivel 1, 2, 3 o 4 para realizar esta misión. Una vez realizado con ello la... Una vez inclinados con ello la misión estará completada. Muy bien. Vamos con la siguiente. Para la siguiente misión tendremos que... Atrapar la luz en bóveda de conocimiento. Esta luz es de color amarilla. Y se encuentra en el primer piso de bóveda de conocimiento. Una vez que atrapemos esta luz con ello la misión estará completada. Muy bien. Vamos con la siguiente. Para la siguiente misión tendremos que... Desde el spawn tendremos que dirigirnos a la puerta de los jugadores. Para poder acceder a esta zona. Una vez que nos encontremos en esta zona podremos observar la luz púrpura. Muy bien. En este caso tiende a salir por esta parte superior. Y ahora justo quiere ir por otro lado. Muy bien. Una vez que... Ah, entiendo. Una vez que atrapemos la luz púrpura con ello la misión estará completada. Muy bien. Vamos al siguiente. Muy bien. Para la siguiente misión tendremos que... En el cuarto piso reivir esta memoria de espíritu. La cual no sé si sea real. Este mente no lo es. Entonces, para poder activar esta memoria tendremos que... Prender estas velas. Velas blancas. Una vez hecho eso nos dará la opción de meditar. O de rezar. En el caso este emote se desbloquea en la primera puerta de cuatro jugadores del primer piso de boda de conocimiento. Con ello rellenaremos la luz que se encuentra en la roca central. Al hacer esto, haremos que el espíritu ya tenga forma y podamos revivirlo. Mientras más personas se les unen, más rápido aumenta la meditación. O al menos eso es lo que creo. Muy bien. Ahora sí. Rehiremos este espíritu. Y es un espíritu... De seguir. Una vez completado todo el tramo agarraremos este espíritu. Y con ello la misión estará completada. Muy bien. Y esas serían las cuatro misiones del día de hoy. 29 del 11 de 2021. Ha sido todo un placer poderles ayudar. Muchos ya les he estado por ver el video. Y ahora vamos con los saludos. Gracias por dejar su marquita y comentar respecto al video. Comentar respecto a lo que deseen. Y si tienen alguna duda comentarla para poderla responder. Así que bien. Que hice mucho ya no veremos después. Pero a verlos en el video de mañana. Nos vemos.